Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio J. En este programa me gustaría hablarles sobre el tema de las olas del bicho. Todos sabemos, a estas alturas, de que la primera ola fue aproximadamente en marzo y duró unos cuantos meses. Y este bicho nos causó una situación en la que, por desgracia, aún seguimos metidos. Se supone que actualmente íbamos ya unos meses viviendo una segunda ola. Una segunda ola que parece no tener fin, a pesar de que se están tomando medidas restrictivas draconianas, medidas restrictivas muy diferentes a la mayoría de países del mundo, y a pesar de ello sigue habiendo una problemática constante. Se nos sigue sobrecargando al ciudadano a la culpa de toda la situación, en vez de hacerse responsable la clase política, incluso de la oposición o lo que os quiere en general, toda la clase política, que sigue con juegos de intentar culpar al ciudadano e incluso hacer una diferenciación entre clases sociales. Lo más impactante es leer la prensa y encontrarse de que se está hablando con todo el morro de un miedo a una tercera ola. Es decir, aún estamos en una segunda ola y ya se está planteando para el verano que viene que pueda haber una tercera ola, si no la quieren adelantar a enero o febrero. Es decir, ya intentaron en este país salvar el verano porque era importantísimo, se desescaló con el puto culo y pasó lo que pasó. Pero ahora con Navidades se pretende hacer lo mismo cuando ya se ha visto que las medidas que se adoptan son realmente ineficaces. Algo raro hay, algo falla, según lo que nos dicen los propios medios de comunicación, los propios médicos, hay algo que no está funcionando. Pero lo peor es que encima se intente sobrecargar la culpa, como siempre, al ciudadano de a pie, como si nadie más tuviera responsabilidad. Yo ya les comenté precisamente, que estoy sorprendida, que en una época como esta casi no se ve policía por la calle. Aquí en Barcelona, por ejemplo, que es una ciudad de varios millones de habitantes, antes se veía la guardia urbana y ahora no se ve. ¿Dónde están los cuerpos de seguridad del Estado, de las administraciones, incluso locales? Es algo muy extraño lo que está sucediendo. Es una manera de dar excusas luego de que la culpa es del ciudadano. No están haciendo su trabajo, tienen miedo, no se consideran bien pagados. ¿Hay alguna orden de las administraciones para no hacer un control real? No lo sé, pero son cosas que no encuentro lógicas ni normales. En todo caso, a medida que va pasando el tiempo, vemos que se está volviendo constantemente a jugar con el lenguaje, hasta tal punto que la Real Academia Española, habrán leído ustedes en varios medios de prensa o incluso por la televisión, de que han incluido nuevas palabras referidas al bicho y todo lo que ha tenido que ver con el bicho, que ese confinamiento y, bueno, mil historias más que ustedes mismos pueden informarse a través de medios locales, internacionales, de prensa, de televisión, etc. En todo caso, todo este asunto de las olas, lo que da mucho que pensar es que realmente todo esto es una cosa ya orquestada a muchos niveles, que ya les dije en su día, para ir imponiendo poco a poco, a través del miedo, un sistema prácticamente dictatorial. Pero no solo aquí, no solo en este país, lo estamos viendo en otros países de Europa. Miren, este mismo fin de semana en Francia ha habido un follón bastante bestia con el tema de una ley muy parecida a la ley mordaza española, la ley de seguridad ciudadana que han querido poner en Francia, pero los franceses no lo han tolerado. Y tal como les digo, yo ahora mismo, viendo la televisión, veo que ya están hablando de una tercera ola cuando estamos en la segunda. No ha terminado la segunda oficialmente y se está hablando de esta tercera ola. Es decir, ¿cuál es el objetivo real de todo esto? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el sentido? ¿Es un sinsentido? ¿Son ganas de imponer más miedo? ¿Son ganas de hacernos sufrir y alargar nuestro sufrimiento y nuestro malestar? ¿Es una manera de deshumanizarnos? ¿Es una manera de proyectarnos emociones negativas? Ya se lo he dicho en más de un programa y lo vuelvo a repetir. Todo lo que es bueno da bicho y todo lo que es malo no pasa nada. Ahora, por ejemplo, con todo este tema de que se acercan las navidades, que es algo que se está volviendo a intentar salvar, igual que se hizo en verano y salió con el culo, vamos viendo de que, bueno, si usted es un poco previsor, verá que cuando pasen estas fiestas es posible que haya otro confinamiento o incluso una situación peor. Les recuerdo que actualmente en buena parte de España tenemos toque de queda por la noche. Les recuerdo que en buena parte de España se han perdido libertades civiles a niveles que cualquier dictador, con perdón, tiene sueños húmedos con lo que se ha conseguido a través de esta democracia, aquí y en otros países. Y ya veremos dónde lleva todo esto. Pero todo esto merece una reflexión de a dónde nos quieren llevar de alguna forma, porque no es nada normal hasta dónde estamos llegando. No es nada normal cómo se está restringiendo todo. El derecho a reunión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre circulación. Son muchísimas cosas que, con perdón, casi recuerdan más a un sistema feudal en que somos propiedad de los señores de un territorio y a partir de ahí nos tenemos que aguantar. Es largo de contar, pero si usted se lo para pensar verá que esto tiene un sinsentido sin lógica alguna. En todo caso, dicho esto, muchas gracias por escucharme y que tenga un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.